En el barrio Rafael Escalona, acompañado de residentes del sector, líderes, miembros de las Juntas de Acción Comunal y medios de comunicación, el alcalde Melo Castro puso la primera piedra en la construcción de la Biblioteca Pública Municipal. Carlos Negrete, presidente de la Juntas de Acción Comunal del barrio Rafael Escalona. Me siento muy agradecido por este proyecto que viene para el barrio, como son la Biblioteca Municipal, que jamás la hubiéramos tenido en nuestro parque y el arreglo de las calles que vienen para nuestro sector. Esto era una invasión de, mejor dicho, de todas cuantas personas malas, buenas, pero sí, gracias a Dios, tenemos estos proyectos que vienen en Biblioteca Parque y se acabó la invasión que teníamos restringiendo nuestras vías. Esta obra será posible con una inversión de 1.895 millones y beneficiará de manera directa a más de 40.000 habitantes del sector, consta de una unidad bibliotecaria con tres módulos, salón múltiple, servicios generales y una plazoleta central, además de andenes, garita de acceso y parqueaderos. Yo soy Magda Cecilia Molina Payares, docente de 43 años del municipio de Valledupar, pero me encuentro feliz porque Dios permitió y tocó el corazón de nuestro querido alcalde Melo Castro, que ha hecho muchas obras lindas, tanto para los adultos como para los niños y para la localidad de la ciudad de Valledupar. Me siento muy feliz porque se cumplió este espacio que era un monte y él lo hizo realidad, una hermosa biblioteca para que los infantes y la juventud de Valledupar se instruya y tenga más conocimiento porque en la virtualidad sufrimos mucho. En efecto, contigo al lote donde quedará la biblioteca, también en los próximos días, se iniciará la construcción de un parque que contará con cancha multifuncional, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, con una inversión de 1.300 millones, gestión del alcalde Melo Castro ante FINDETER. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.